muy buenas bienvenidos a mi canal batracio games y hoy estamos un día más en minecraft como podéis observar y bien lo que vamos a hacer será algo diferente ahí hay pólvora porque antes estos han matado creepers bien chicos bien que no exploten eso es lo que yo quiero que no exploten vale como digo vamos a ir de minas porque necesito mucho material carbón entre ellos entre ese material obviamente y la quiero hacer o sea no quiero que sea artificial porque no quiero y tampoco quiero que sea en con o sea sea corta obviamente mira y yo yendo hacia abajo del todo mira bueno de hecho aquí hay carbón no sé por qué no lo cojo claro si subí eso vale me pongo esto y empiezo a ahí no manches vale empiezo a picar aquí porque pues necesito picar voy cogiendo carbón porque obviamente os lo he dicho antes necesito mucho y cuando digo mucho es mucho y ya está nada más solo quería decir esto vale también me estoy dando me golpetazos con la de con la pared y me duele vale aquí he conseguido más o sea consigo más carbón y bastante más así que esto es bien es muy bien vale últimamente chicos no sé por qué pero me ha empezado esto de hacer dibujos vale entonces os pediría un favor me podríais decir si queréis que yo haga dibujos porque igual no queréis me es cierto es cierto que había una que la exploré medio medio os acordáis el último capítulo la exploramos medio medio no la exploramos como tal porque no tenía el cubo que si no llegaba ahí bueno oye pero creo que sería buena idea coger el cubo y ya bueno no me voy a ir fuera vale no fuera me voy a ir por esta zona que seguramente hay una araña arañita pilla arañita pilla y murió vale 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 voy a ponerlo en torchas por que todo puede suceder Sí, 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 todo No hay un zombi ahí Voy a ir a matarlo The zombie Está acá abajo, ¿no? Mira, aquí hay redstone Y redstone Vale, lo que quería era romper piedra Para hacer un boquete y tapar la lava Porque no quiero que la lava me esté tocando las pelotas Vale El personaje debería de estar en plan Hostia, pero si esto quema Bueno, ya Bueno, pues aquí tenemos esto Tal que así Y voy a pillar redstone No sé No veo nada Me gustaría encontrar diamante Lo guardé Vale No, 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 no No encuentro nada Bueno, pues al menos La roca sí que me la cojo Bueno Pues nada, no hay nada No hay nada Y como no quería hacer una mina artificial Pues No me has encontrado nada Bien Bien Bien, Beatracio Beatracio Vamos a ver Porque es que No veo nada Estoy subiendo Estoy subiendo, tío Eso es una caída en picado Algún día Algún día La vamos a explorar Quiero 15 likes A este vídeo Y exploremos esa parte No, es que ya tengo que ir poniendo Cifras un poco más grandes Ya que Hay visitillas Sí Quien le da like Nadie Casi Por favor Dadle a like Y bueno Esto El hambre Cierto Sí Tranquilidad No me pega nadie Es el hambre Que pobre de mí Como no coma algo No puedo correr Obviamente Y obvio Tengo que dormir Y aquí acabaremos El capítulo de hoy Como podéis Podréis haber observado Ya no Que llamas Por favor Tío Ya estoy Ya Ya Dame esto Yo que sé Me dio corazón Voy a comer un poco Voy a comer Lol 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 Por favor Voy recuperando energía Y todo Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si os haces Like Comentad Y nos vemos Hasta la próxima Adiós